...presto a consolidar el instrumento legal que permita repotenciar este mercado bastante afectado por la guerra económica que ha sufrido la población venezolana. En función de esta consideración y algunos elementos que estuvimos revisando acá sobre la marcha de esta sección, proponemos, Presidente, que este punto sea diferido, este artículo. Se propone entonces para... se propone diferir el artículo en discusión, que es el artículo tercero, basado en la opinión del diputado Carlos Melo y la posterior propuesta de diferimiento por parte del diputado Ramón López. Votemos entonces en orden inversa a como fue presentada la propuesta. La diputada y los diputados se estén de acuerdo con diferir el artículo tercero de la ley que en segunda discusión se está tratando el día de hoy, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado, queda diferido para la siguiente discusión. Continúe, por favor, Ciudadana Secretaria. Quinto, se propone modificar el artículo cuarto en los términos siguientes, artículo cuarto. A los efectos de la presente ley se entenderá por... Activo de... uno, activo de información. Aquellos medios físicos, digitales o tecnológicos por donde se reciba, almacene, transfiera o se pueda visualizar información. Se incluyen en este concepto los datos creados y utilizados por un proceso de organización en medio digital, en papel o en otros medios, los servicios utilizados para la transmisión, recepción y control de la información, el hardware, el software utilizado para el procesamiento, transporte o almacenamiento de información y las herramientas o utilidades para el desarrollo y soporte de los sistemas de información, entre otros. Dos, administradora de riesgo. Persona jurídica autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora responsable del manejo e inversión de un fondo administrado de forma conjunta con el contratante, quienes establecerán los controles y las condiciones de los riesgos amparados por dicho fondo, en función de los siniestros ocurridos y cubiertos conforme al contrato suscrito entre las partes. Se incluye en esta definición la administración de la cartera de siniestro de los fondos autoadministrados de las empresas de seguros y de medicina prepagada. Tres, afiliado o usuario. Persona cubierta por el contrato de administración de riesgo o de medicina prepagada. Cuatro, asegurado. Persona que en sí misma, en sus bienes o en sus intereses económicos, está expuesta al riesgo amparado por el contrato de seguro. Cinco, beneficiario. Persona en cuyo favor se ha establecido la indemnización que pagará la empresa el seguro de medicina prepagada o administradora de riesgo. Seis, canales alternativos. Persona jurídica con la que la aseguradora celebra un convenio con el objeto de utilizar su infraestructura, sus activos tecnológicos y sus relaciones con un gran número de afiliados o potenciales asegurados con las que tiene nexos comerciales o de otros tipos, a los fines de servir como mecanismo para facilitar la adquisición de un producto de seguro. Los canales alternativos involucran a las instituciones financieras regidas por la ley que regula el sector bancario. Las empresas de servidores públicos o privados, establecimientos comerciales e industriales, gremios y asociaciones. Siete, sesión de cartera. Contrato mediante el cual dos o más empresas de seguro de medicina prepagada de reaseguro o intermediarios transfieren el total de los contratos o parte de ellos referido a uno o varios ramos. Ocho, sesión de riesgo. Acto mediante el cual una empresa de seguros de medicina prepagada o de reaseguros denominada sedente traspasa total o parcialmente el riesgo asumido a una empresa de seguros o de reaseguros, conocida como concesionaria, la cual toma a su cargo esta responsabilidad y responde ante la empresa sedente por los siniestros y reclamos objeto del contrato original que corresponde a la porción del negocio aceptado. En los términos previamente establecidos entre las partes mediante un contrato de reaseguro o de retrocesión. Nueve, coaseguro. Mecanismo de dispersión de riesgo mediante el cual dos o más empresas de seguro o medicina prepagada dan cobertura sobre un mismo riesgo. Diez, contratante. Persona natural o jurídica que suscribe un contrato de medicina prepagada o de administración del riesgo, bien para su exclusivo beneficio de terceros o de uno y otros. Once, elusión. Falta de pago o ausencia de respuesta por parte de las empresas de seguros, de medicina prepagada y las financiadoras de primas o de cuotas, ante el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el respectivo contrato, utilizando artificios para no asumir su responsabilidad. Doce, exisión de empresa. Figura jurídica mediante la cual se divide el patrimonio de una empresa en dos o más nuevas empresas, atribuyéndole a cada una de ellas personalidad jurídica y patrimonio propio. Trece, fideicomiso. Relación jurídica por la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo a favor de aquel o de un tercero llamada beneficiario. Solo podrán ser fiduciarios a los efectos de la presente ley las empresas de seguro constituidas en el país, previo a autorización de la superintendencia de la actividad aseguradora. Catorce, fondo administrado. Mecanismo mediante el cual una empresa, sociedad u organismo público o privado destina una cantidad de dinero para su constitución, cuya administración e inversión es realizada de manera conjunta por el contratante y la administradora de riesgo, a los fines de amparar con control de costos los gastos incurridos por los afiliados o usuarios en ocasión de siniestros de siniestros cubiertos que pudieran presentarse, donde el contratante está en libertad de establecer las coberturas, condiciones y límites de acuerdo con sus necesidades. Este fondo debe incluir los gastos relativos a la administración de los recursos y el pago de los siniestros a particulares y proveedores de servicios asociados al fondo. Quince, fondo autoadministrado. Mecanismo mediante el cual una empresa, sociedad u organismo público o privado destina una cantidad de dinero para su constitución, cuya administración e inversión es realizada directamente por éste, a los fines de amparar con control de costos los gastos incurridos por los afiliados o usuarios en ocasión de siniestros cubiertos que pudieran presentarse. Dieciséis, fusión de empresas. Transmisión de la totalidad del patrimonio de un sujeto regulado a otro. Diecisiete, indemnización. Principal obligación de las empresas de seguro de medicina prepagada y administradoras de riesgo consistentes en el pago del monto convenido, la prestación del servicio, reparación del daño o reposición del bien, conforme al contrato. Dieciocho, intermediario. Persona natural o jurídica que contribuye con su mediación para la celebración de los contratos de seguros, de reaseguro, de medicina prepagada y de administración de riesgo, así como su asesoría a los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados. Diecinueve, margen de solvencia. Cantidad necesaria de recursos para cubrir aquellas desviaciones técnicas, financieras o económicas que afecten los resultados de las empresas de seguro, de reaseguro y de medicina prepagada, con el fin de cumplir a cabalidad sus compromisos con los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios, afiliados y sedentes que permita ser actualizado según el carácter dinámico de la actividad aseguradora. Veinte, medicina prepagada. Aquella mediante la cual el sujeto regulado se compromete con una persona natural denominada usuario o afiliado a gestionar la atención médica y la prestación directa o indirecta de servicios médicos asistenciales relacionados con la atención y tratamiento de su salud mediante el cobro periódico por anticipado de una cuota previamente establecida y pagada por el contratante. Veintiuno, microseguro. Producto de seguro o de medicina prepagada que ampara riesgos específicos, direccionado a sectores socioeconómicos vulnerables, con sumas aseguradas y primas o cuotas al alcance de todos. Veintidós, retrocesión. Es el reaseguro que hace un reasegurador de una parte o de la totalidad del riesgo que previamente haya asumido. Veintitrés, riesgo. Posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no dependa exclusivamente de la voluntad del tomador. Asegurado. Del tomador. Asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado que ocasione una necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en el contrato. Veinticuatro, seguro inclusivo. Producto de seguro o de medicina prepagada que ampara riesgos específicos, direccionado a sectores sociales excluidos o desatendidos, que no necesariamente sean de bajos ingresos. Veinticinco, seguro masivo. Producto de seguro o de medicina prepagada con sumas aseguradas o primas o cuotas de valores accesibles, direccionado a consumidores o usuarios con características comunes. Veintiséis, siniestro. Materialización del riesgo que da origen a la obligación de indemnizar por parte de la empresa de seguro, medicina prepagada o administradora del riesgo. Veintisiete, sistema integral de administración de riesgo. T. Legitimación de capitales. Financiamiento. Financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Conjunto de normas y políticas adoptadas y ejecutadas por los sujetos regulados en función de su nivel de riesgo para mitigar la posibilidad que sus productos, servicios, clientes y canales de comercialización sean empleados para ocultar la procedencia, propósito y destino de los capitales de origen ilícito, dirigidos a su legitimación o para desviar fondos de cualquier naturaleza para el financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Veintiocho, tecnologías financieras. FinTech. Soluciones financieras propiciadas por la tecnología que involucra a todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan procesos y sistemas tecnológicos de avanzado para servir de auxiliar como sistema de pago o prestador de servicios dentro de la aseguradora de los canales alternativos. Veintinueve, tipo de cambio de referencia. El tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela según el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas en las instituciones bancarias participantes. Treinta, tomador, persona natural o jurídica que contrata el seguro y se obliga a pagar la prima correspondiente a la empresa de seguros. Es todo este artículo ciudadano, presidente. Por tipo de artículos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Sexto. Se propone modificar el epígrafe del artículo 5 en los siguientes términos. Epígrafe, órgano competente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Séptimo. Se propone incorporar el artículo 5 en los términos siguientes. Artículo 5. La superintendencia de la actividad aseguradora es un servicio desconcentrado. Funcionalmente con patrimonio propio adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas que actuará bajo la dirección y responsabilidad de la superintendente de la actividad aseguradora y se regirá por las disposiciones de la presente ley, su reglamento y por los lineamientos y políticas impartidas por el Ejecutivo Nacional. Su organización, autogestión, régimen de personal y funcionamiento se establecen en el reglamento interno que a tales efectos se dicte en observancia a lo establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública. Es todo el artículo ciudadano, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Octavo. Se propone fusionar los artículos 6 y 133 en los términos siguientes. Artículo 6. Son atribuciones de la superintendencia de la actividad aseguradora. Uno. Ejercer la potestad regulatoria para la autorización, inspección, control, vigilancia previa, concomitante y posterior supervisión, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora en los términos establecidos en la presente ley. Su reglamento y las normas que al efecto dicte. Dos. Garantizar a las personas el libre acceso a los productos, bienes y servicios, objeto de la presente ley y proteger los derechos e intereses de los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios o afiliados. Establecer el sistema de regulación, inspección, vigilancia, control, supervisión y fiscalización de la actividad aseguradora bajo los criterios de supervisión preventiva e integral y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta ley, su reglamento y normas que regulen la materia. Cuatro. Diseñar, desarrollar e implementar el sistema de información de actividad aseguradora, el cual normalizará la totalidad de los conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, códigos y registros de sujetos regulados que hagan factible la recopilación y almacenamiento de datos, así como la producción de estadísticas del sector asegurador. Cinco. Intervenir y liquidar administrativamente a los sujetos regulados en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Seis. Promover la participación ciudadana en defensa de los derechos de los tomadores asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados a través de las organizaciones del poder popular u otras formas de organización social. Siete. Llevar a cabo procedimientos de conciliación y arbitraje como medio de solución de conflictos en la actividad aseguradora. Ocho. Efectuar con periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual las publicaciones necesarias a fin de dar a conocer la situación de la actividad aseguradora y los sujetos regulados, especialmente en lo relativo a primas, siniestros, reservas técnicas, margen de solvencia, patrimonio propio, no comprometido, condiciones patrimoniales y el número de sanciones impuestas a los sujetos regulados, así como de las personas que haya determinado que han realizado operaciones reguladas por la presente ley sin estar autorizadas para ellos. Nueve. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con otros entes u órganos de la Administración Pública Nacional, así como con autoridades de supervisión de otros países, a los fines de fortalecer los mecanismos de control, actualizar las regulaciones preventivas e intercambiar informaciones. Estas acciones se coordinarán con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Diez. Es permitir, mediante normas de carácter general, el uso de pólizas, tarifas y demás documentos sin su aprobación previa, cuando las condiciones jurídicas y económicas lo justifiquen. Igualmente, podrá dejarlas sin efectos y ordenar que dichos documentos y tarifas sean sometidos a su aprobación. Once. Las demás que le atribuya esta ley y otras leyes y reglamentos. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Noveno. Se propone eliminar la sección segunda, correspondiente al capítulo 1 del título 2, en los términos siguientes. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo. Se propone modificar el epígrafe del artículo 7 en los términos siguientes. Epígrafe, requisitos del o de la superintendencia de la actividad aseguradora. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Décimo primero. Se propone incorporar el artículo 7 en los términos siguientes. Artículo 7. El o la superintendente de la actividad aseguradora es un funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción, designado o designada por el ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas. El o la superintendente de la actividad aseguradora debe ser venezolano o venezolana mayor de 30 años, profesional, universitario, de reconocida competencia y solvencia moral, con experiencia no menor de 5 años en la actividad aseguradora o financiera y haber ejercido cargos gerenciales o de responsabilidad en el sector público o privado relacionados con la mencionada actividad. Lo relativo a las faltas temporales o absolutas, así como las prohibiciones para el ejercicio del cargo, se establecerán en el reglamento de la presente ley. Es todo, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Décimo segundo. Se propone modificar el artículo 8 en los términos siguientes. Artículo 8. Son atribuciones del o de la superintendente de la actividad aseguradora 1. Edercer la dirección. Actuar como máxima autoridad y ejecutar de manera directa las competencias atribuidas a la superintendencia de la actividad aseguradora o desarrollarlas por intermedio de sus funcionarios y funcionarias. En virtud de las técnicas traslativas de competencias establecidas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública. Dos. Dictar el reglamento interno de organización y funcionamiento de la superintendencia de la actividad aseguradora. Sus manuales de normas y procedimientos. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos. Suscribir contratos para el cumplimiento de sus fines y adquirir o enajenar los bienes y servicios que sean necesarios. Establecer el régimen de personal, su administración, los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial y los referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero. Y nombrar al o la superintendente adjunto. Tres. Emitir los actos administrativos generales o particulares, inherentes a sus competencias y los lineamientos de gobierno corporativo de los sujetos regulados, así como devaluación y administración integral de riesgo de legitimación de capitales. Tres. 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 Establecer mediante actos administrativos los modelos de contratos y tarifas que deben mantener carácter general y uniforme cuando el interés común así lo requiera o determinar con sentido de inclusión, equidad y de justicia social las tarifas y condiciones para todo el mercado asegurador que permitan el acceso a los contratos de seguro o de medicina prepagada obligatorios. Tres. 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 anexos y cualquier otro documento realizado con ocasión de la actividad aseguradora y de las tarifas que utilicen o la publicidad con independencia de quien la ordene o divulgue 8. Ordenar la suspensión preventiva o revertir operaciones y sus consecuencias técnicas, jurídicas, financieras o administrativas previo cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente cuando se determine que las mismas han sido realizadas en contravención a lo previsto en la presente ley su reglamento y las normas que regulen la materia 8. Otorgar autorización previa a los sujetos regulados para la adquisición o enajenación por cualquier título de las acciones de los sujetos regulados así como para modificar documentos constitutivos o estatutuarios en relación con el objeto social razón social, enajenación de acciones, fusión, exisión, cesión de cartera, disolución anticipada, aumento, reintegro o disminución del capital social decreto de dividendos o reparto de utilidades, designación de los miembros de la Junta Directiva o Administradora o modificación de su estructura 10. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos de inspección sancionatorios con observancia de los principios establecidos en la ley orgánica de procedimientos administrativos el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública y la ley de simplificación de trámites administrativos así como girar instrucciones a los sujetos regulados y dictar las medidas preventivas o normas que juzguen necesarias en los ámbitos jurídicos, técnicos, financieros y tecnológicos para el control, supervisión y fiscalización de la actividad aseguradora y la protección del interés general tutelado 11. Revisar y determinar la constitución, mantenimiento, cobertura y representación de las reservas técnicas y del patrimonio propio no comprometido en función de los requerimientos de insolvencia así como la razonabilidad y adecuación de los estados financieros dentro del procedimiento y adecuación de los estados financieros dentro del procedimiento administrativo correspondiente 12. En los casos que juzgue necesario ordenar la sustitución, rectificación o constitución de las reservas o provisiones o que se aumente el patrimonio propio no comprometido para ajustarlo a los requerimientos de insolvencia u ordenar las modificaciones e inclusiones que fuera el menester incorporar en los estados financieros e informes respectivos y ordenar nuevamente su publicación 12. Llevar y mantener los registros de inscripción de los sujetos regulados así como cualquier otro registro que establezca esta ley su reglamento y las normas que regulan la materia 13. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiera impedimento u obstaculización por parte de cualquier persona y ello fuera necesario para el cumplimiento de sus competencias 14. Asistir técnicamente en materia de actividad aseguradora al poder público y evacuar sin carácter vinculante de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la materia objeto de esta ley 15. Presentar con frecuencia semestral el informe de gestión al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas además participarle oportunamente por escrito sobre las irregularidades o faltas graves que advierta en las operaciones de los sujetos regulados y que constituyan una amenaza al interés general tutelado debiendo señalar en su informe las medidas adoptadas o las que haya ordenado para corregirlas 16. Asistir con derecho a voz a las reuniones de junta directiva y a las asambleas de accionistas con los sujetos regulados asumir el carácter de único administrador interventor y liquidador de los sujetos regulados y resolver con carácter conciliador o árbitro arbitrador las controversias que se susciten entre los sujetos regulados y entre estos y los tomadores asegurados beneficiarios, contratantes usuarios y afiliados cuando las partes lo hayan establecido de mutuo acuerdo 17. Establecer mediante normas el marco regulatorio para el uso de medios digitales y canales alternativos de distribución de productos de seguros y de medicina prepagada así como para la comercialización y desarrollo de los microseguros seguros masivos y seguros inclusivos 18. Las demás que le atribuya esta ley y su reglamento esto es opción o presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se propone eliminar la sección tercera correspondiente al capítulo 1 del título 2 en los términos siguientes esto es opción o presidente en consideración aprobado siguiente décimo cuarto se propone modificar el epígrafe correspondiente al artículo 9 en los términos siguientes epígrafe ingresos de la superintendencia de la actividad aseguradora en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo quinto se propone modificar el artículo 9 en los términos siguientes artículo 9 los ingresos de la superintendencia de la actividad aseguradora están conformados por 1 las contribuciones especiales aportadas por los sujetos regulados 2 las tasas por servicios que preste el órgano 3 las asignaciones establecidas en la ley de presupuesto para el ejercicio económico económico financiero correspondiente a cada año 4 las asignaciones otorgadas por operaciones de crédito público tramitadas por el Ejecutivo Nacional conforme a la ley 5 los productos generados por la inversión o administración de sus activos 6 todos aquellos que por cualquier causa legal sean incorporados al patrimonio de la superintendencia de la actividad aseguradora es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo sexto se propone aprobar sin modificación el artículo 10 en los términos siguientes artículo 10 las empresas de seguro de reaseguro de medicina prepagada administradoras de riesgos y financiadoras de primas o de cuotas están en la obligación de aportar una contribución especial destinada a financiar el funcionamiento de la superintendencia de la actividad aseguradora el ministro el ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas a proposición del o de la superintendente de la actividad aseguradora fijará anualmente el importe de la contribución especial esto se da no presión en consideración el artículo aprobado siguiente décimo septo perdón décimo séptimo se propone modificar el artículo 11 en los términos siguientes artículo 11 la contribución especial será el monto comprendido entre el 2,5% y el 3,5% del total de 1 las primas cobradas por contrato de seguros y la contraprestación por concepto de emisión de fianzas ambas netas de anulaciones y devoluciones así como el ingreso obtenido como remuneración por los contratos de fideicomiso 2 las cuotas cobradas por contratos de medicina prepagada netas de anulaciones y devoluciones 3 el ingreso obtenido como remuneración por los contratos de administración de riesgo y de administración de siniestro 4 los ingresos por intereses cobrados en los financiamientos otorgados a los tomadores y contratantes de seguro y de medicina prepagada en los casos de las empresas financiadoras de primas o de cuotas 5 las primas cobradas por las empresas de seguro y de reaseguro netas de anulaciones y devoluciones por conceptos de negocio aceptados de sedentes extranjeras las empresas de seguro y de medicina prepagada descontarán de las primas de reaseguro pagadas por ellas la alícuota correspondiente al aporte efectuado por la prima o cuota cobrada conforme con los numerales 1 y 2 del presente artículo la disposición será aplicable igualmente en el caso de fianzas los sujetos regulados bajo régimen de intervención están obligados al pago de la contribución especial en los mismos términos y condiciones previstos para las empresas operativas los lineamientos términos y condiciones para el pago y reparo de la contribución especial se desarrollarán en las normas dictadas en las normas dictadas al efecto esto en consideración aprobado siguiente décimo octavo se propone eliminar el artículo 12 en consideración eliminado el artículo 12 siguiente décimo noveno se propone incorporar un nuevo artículo en los términos siguientes artículo 12 los sujetos regulados y demás interesados pagarán en bolívares tasas por los siguientes conceptos 1 por la prestación del examen de competencia profesional para obtener autorización para actuar como agente 30 veces el tipo de cambio de referencia 2 por la inscripción en el registro de agente 10 veces el tipo de cambio de referencia 3 por la inscripción en el registro de corredores seguros o el cambio de estatus de agente a corredores seguros 150 veces el tipo de cambio de referencia 4 por la inscripción en el registro de auditores externos, incluyendo los que ejerzan funciones en materia de administración de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, 150 veces el tipo de cambio de referencia. Se exceptúan los auditores externos en materia de activos de información. Cinco, por la inscripción en el registro de actuarios 100 veces el tipo de cambio de referencia. Seis, por la inscripción en el registro de oficiales de cumplimiento en materia de administración de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, 150 veces el tipo de cambio de referencia. Siete, por la inscripción en los registros de los auxiliares de seguro, personas naturales, 75 veces el tipo de cambio de referencia. Ocho, por la inscripción en el registro del defensor o defensora del tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado de la actividad aseguradora, 150 veces el tipo de cambio de referencia. Nueve, por la inscripción en los registros de los auxiliares de seguro, personas jurídicas, 500 veces el tipo de cambio de referencia. Diez, por la inscripción en el registro de sociedades de corretaje de seguros, mil veces el tipo de cambio de referencia. Once, por la inscripción en el registro de sociedades de corretaje de reaseguros, dos mil veces el tipo de cambio de referencia. Doce, por la inscripción en el registro de empresas de reaseguros extranjeras, cinco mil veces el tipo de cambio de referencia. Trece, por la inscripción en el registro de establecimientos de sucursales y oficinas de representación de empresas de reaseguros extranjeras o de sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior, dos mil veces el tipo de cambio de referencia. Los registros a que se refiere este artículo deberán renovarse cada tres años, en cuyo caso el interesado pagará el equivalente al 25% de la tasa de su inscripción. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, oída la opinión de la superintendencia de la actividad aseguradora, podrá ajustar mediante acto motivado los montos de las tasas. En caso de incremento, este no podrá ser superior a las dos terceras partes de las previstas en este artículo. En consideración, aprobado, siguiente. Vigésimo, se propone eliminar el capítulo 2 del título 2. En consideración, eliminado el capítulo 2, título 2. Vigésimo primero, se propone eliminar el artículo 15. En consideración, queda eliminado el artículo 15. Siguiente. Vigésimo segundo, se propone modificar el epígrafe del artículo 19. Epígrafe. Requisitos para las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada y administradora del riesgo. Esto, o sea, no, presidente. En consideración, aprobado el epígrafe. Siguiente. Vigésimo tercero, se propone fusionar los artículos 19, 20 y 140, que pasa a ser el artículo 13, en los términos siguientes. Artículo 13. Son requisitos indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como empresa de seguros, de medicina prepagada, de reaseguros o administradora del riesgo, los siguientes. Uno, adoptar la forma de sociedad anónima y tener como objeto único, conforme a las normas dictadas a tal efecto, la realización de operaciones permitidas por esta ley para empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada y administradoras de riesgos, según corresponda. Dos, tener un capital pagado mínimo en bolívares o en tributos del Estado venezolano, indexados y denominados en bolívares de 2.1. Empresas de seguros a 160.000 veces el tipo de cambio de referencia para las empresas que aspiren a operar en uno de los seguros de los ramos generales o de 215.000 para las que aspiren a operar en dos seguros afines de estos ramos. B, 375.000 veces el tipo de cambio de referencia para las empresas que aspiren a operar en ramos generales o ramos de vida, o de 590.000 para las que aspiren a operar en ramos simultáneamente. 2.2. En ambos ramos simultáneamente. Ajá, en ambos ramos simultáneamente. Gracias. 2.2. Empresas de reaseguros. Un millón 100.000 veces el tipo de cambio de referencia. 2.3. Empresas de medicina prepagada. 160.000 veces el tipo de cambio de referencia. 2.4. Empresas administradoras de riesgos. 130.000 veces el tipo de cambio de referencia para las empresas que aspiren a administrar o manejar fondos en uno de los riesgos de ramos generales que determine la superintendencia de la actividad aseguradora, según las normas dictadas al efecto. o de 170.000 para las que aspiren en dos o más riesgos de estos ramos. El capital mínimo se ajustará cada dos años en bolívares o en títulos del Estado venezolano indexados y denominados en bolívares. 3.4. Antes del 31 de enero para las empresas de seguros, medicina prepagada y administradoras de riesgo. Y del 31 de julio para las empresas de reaseguro del año que corresponda. Los aumentos de capital podrán realizarse con cargo a las utilidades no distribuidas, previo a autorización de la superintendencia de la actividad aseguradora. 3. Tener como mínimo 5 accionistas. Todas las acciones deben ser nominativas, de una misma clase y no fraccionadas. 4. Poseer una junta directiva o administradora compuesta por no menos de 5 integrantes, quienes deben ser personas de comprobada capacidad económica y reconocida solvencia moral, que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. A. Tener calificación profesional derivada de haber obtenido un título universitario con experiencia mínima de 5 años en la actividad aseguradora. Encargos de alto nivel. Presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, gerente general u otros cargos de similar jerarquía o asesoramiento. Encargos de jerarquía inmediatamente anterior a los de alto nivel. B. Poseer destacada y comprobada experiencia de por lo menos 10 años en cargos de alto nivel o en cargos de jerarquía inmediatamente anterior a los de alto nivel. En la actividad aseguradora o en empresas enmarcadas en sectores específicos de la economía, tales como bancario, mercado de capitales, industrial, tecnología y de servicios. Siempre que demuestren su trayectoria y experiencia profesional. En el caso de las empresas de medicina prepagada, adicionalmente se reconocerá la experiencia en el sector salud. 5. La totalidad de los integrantes de la junta directiva o administradora deben estar domiciliados o residenciados en el país y no podrán ser cónyuges o mantener uniones estables de hecho entre sí o estar vinculados por parentesco dentro del segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad. Ni ejercer simultáneamente cargos directivos en otros sujetos regulados o en otras empresas del sistema financiero. La mitad o más deben ser venezolanos o venezolanas. 6. Al menos un tercio de los integrantes de la junta directiva o administradora deben ser directores o directoras independientes, calificados como tales según las normas de gobierno corporativo que viste la superintendencia de la actividad aseguradora. Los directores o directoras que sean accionistas deben depositar en la caja social del sujeto regulado un número de acciones determinado en los estatus de conformidad con lo previsto en el código de comercio. 7. Los accionistas y los integrantes de la junta directiva no podrán estar incursos en las prohibiciones previstas en esta ley. 8. Especificar el origen de los bienes y recursos económicos utilizados para la constitución de la sociedad mercantil y proporcionar la información necesaria para su verificación. Si los mismos provienen de personas jurídicas, deben anexar toda la documentación legal y financiera de la misma, salvo aquellas cuyos fondos provengan de instituciones regidas por la ley especial que regula la materia bancaria. 9. Constituir la garantía a la Nación exigida por la presente ley. 10. Presentar conjuntamente con la solicitud copia de la reserva de denominación comercial en el registro mercantil y copia de la búsqueda informática o reserva de marca por ante el servicio autónomo de la propiedad intelectual. 11. E identificación, profesión y cargo del personal autorizado por la empresa para dirigir comunicaciones y representarla ante la superintendencia de la actividad aseguradora. 11. No formar parte de un grupo económico o financiero de acuerdo con la ley del Sistema Financiero Nacional. 12. Una pregunta para los diputados que han estado atendiendo esta ley. En el numeral cuarto, donde se dice comprobada capacidad económica y reconocida solvencia moral, ¿cómo se determina esa solvencia moral en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿de dónde van a sacar a esa gente para que tenga esa junta directiva? La comprobación moral corresponde a ver cuál ha sido su trayectoria, si tiene algún tipo de antecedente, como llamarlo, penal, si ha estado involucrado en algún hecho delictivo, todo lo que registre el sistema de justicia. Y en función de la comprobación de la capacidad económica, por supuesto, la valoración de los estados financieros que presenten. Me parece que encierra un carácter clasista señalar que... y además asociar la capacidad económica a la reconocida solvencia moral cuando son mutuamente incompatibles. Bueno, presidente, le damos la... algo de semántica para separar, pero lo que se quiere es... Yo le agradecería primero que buscáramos separar los que fueron con ustedes y segundo, que establezcamos unos mecanismos más objetivos, es decir, no estar sujetos o algo así, pero lo de la reconocida solvencia moral, yo creo que eso es una rémora de la forma clasista que tenía este pedido de redactar leyes en el pasado. En cuenta la sugerencia y... En consideración, el diferimiento de el punto, a menos que tenga una redacción inmediata que podamos presentar. Diputado Rondoro, sobre la solvencia moral. Presidente, la reconocida solvencia moral es un concepto indeterminado, en virtud de lo cual podríamos establecer el no tener antecedentes penales, lo que sí es un concepto perfectamente determinado y determinable en la ley. Es decir, no tener antecedentes penales y tener la debida capacidad económica. Son dos elementos distintos, uno la capacidad económica y el otro la solvencia moral o los antecedentes penales que implican el mismo frente a la ley. Es decir, la actuación del ciudadano frente a la ley y no frente a la evaluación moral de uno u otro ciudadano. A mí me satisface a usted, diputado López, y diputado Faría. ¿Cómo? Micrófono para el diputado, por favor. Pudiésemos suprimir entonces las calificaciones que se están haciendo allá, puesto que entre los mismos requisitos que se están señalando en este artículo ya están inmersos, tanto para el hecho económico como para el hecho de la calificación y la cualidad de la persona, cuando vemos el numeral 4A y 4B. Bueno, ahí el tema es, ¿por qué para ser miembro de una junta directiva de una empresa de seguros se necesita tener suficiente capacidad económica? ¿Tienen responsabilidad desde el punto de vista económico los miembros de la junta directiva para responder eventualmente a una determinada situación? Porque si no, la razón principal es que los ricos quieren quedarse todos en la junta directiva, como siempre. No, la contribución o la capacidad debe ser de la unidad productiva, pues, de la empresa como tal, de la sociedad anónima. ¿No necesariamente de la junta directiva? No necesariamente. ¿Diputado Faría? Es decir, ¿a qué nos referimos con suficiente capacidad económica para ser miembro de la junta directiva? Es decir, un trabajador asalariado no puede ser miembro de la junta directiva de una empresa de seguros, ¿por qué? Sí puede ser, sí puede ser con la cualidad que está señalada en 4B. Por eso, lo podemos reformular o suprimimos directamente capacidad económica y reconocida solvencia moral. Lo pudiésemos suprimir. Porque yo no veo, yo no veo, antes lo veía un poco racista, pero esto lo veo incluso racista. Bueno, entonces lo replanteamos, presidente, para... Rondoro, hablando de racismo. Bueno, los negros están mandando, presidente. Mire, primero, yo creo que redactar así entre 5 a la vez, con la Cámara andando es muy difícil. Creo que lo más inteligente es diferirlo, que se lo lleven a la Comisión de Finanzas y se traiga una propuesta en la que se recojan las opiniones del presidente y las distintas opiniones que se han dado a la Cámara. Creo que es lo más inteligente. Por eso mejor la moción de diferimiento y lo debatimos en la Comisión. Esto es lo suyo, presidente. Bueno, solamente quisiera hacer la siguiente observación. A veces, por razones de las tradiciones, mantenemos formas que no necesariamente se compadecen con lo que nosotros estamos pensando. Entonces, tengamos un poco más de cuidado en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con diferirlo, porque probablemente es necesario que los abogados y los técnicos nos digan si eso forma parte de una manera que debe colocarse con una determinada connotación, digamos, técnico-legal, que yo no conozco. ¿Diputado Faría? ¿No es así? Ok. Entonces vamos a meter en consideración la pobre secretaria y yo todo el artículo y después vengo yo a sabotearle la lectura. En consideración, el diferimiento del punto vigésimo tercero, que se refiere al artículo 13. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con ese diferimiento, si van a manifestar la placer de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto. Se difiere. Vigésimo sexto. No. Perdón. Vigésimo cuarto. Cuarto. Se propone modificar el artículo 17, que pasa a ser el artículo 14, en los términos siguientes. Artículo 14. Las empresas de seguro, de reaseguros, de medicina prepagada y las administradoras de riesgo, así como cualquier otro sujeto que determine el ministro o la ministra con competencia en materia de finanzas, deben constituir y mantener en bolívares en el Banco Central de Venezuela o en títulos del Estado venezolano indexados y denominados en bolívares, una garantía equivalente al 10% sobre el capital mínimo exigido en el artículo 13, numeral 2. El monto de las garantías deberá ajustarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del ajuste del capital mínimo. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, oída la opinión de la superintendencia de la actividad aseguradora, podrá ajustar los montos de las garantías a un valor comprendido entre 10% y un 20% de los capitales mínimos. ¿Es todo, sí o no, presidente? En consideración, queda aprobado. Siguiente. Subsecretario, adelante. Vigésimo quinto. Se propone eliminar el artículo 18. En consideración, queda eliminado el artículo 18. Siguiente. Vigésimo sexto. Se propone modificar el artículo 21, que pasa a ser el artículo 15, en los términos siguientes. Artículo 15. Quedará impedido para ser accionista, presidente o presidenta, director o directora, administrador o administradora, intermediario de la actividad aseguradora, y para ejercer actividades como auditor interno o externo, contable o de activos de información, auditor externo en materia de administración de riesgos, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Actuario, auxiliar de seguro, en las empresas de seguros, de reaseguros, de medicina prepagada, las administradoras de riesgo, las financiadoras de primas o de cuotas, las sociedades de corretaje de seguros o de reaseguros, ¿quién? 1. Ejerce funciones públicas, salvo que se trate de cargos docentes, asistenciales o de emisiones de corta duración en el extranjero. Esta prohibición no será... En el exterior. En el exterior. Yo estoy como en el exterior. ¿Ustedes están como en el extranjero? No, como en el exterior. Correcto. Esta prohibición no será aplicable a los representantes de organismos del sector público en juntas administradoras de empresas en las cuales tengan participación. 2. Esté sometido al beneficio de atraso y los fallidos no rehabilitados. 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos contra la propiedad, delitos de corrupción o los ilícitos financieros previstos en la legislación de la República mediante sentencia definitivamente firme durante los 10 años siguientes. 4. Sea objeto de una conmutación de la pena de privación de la libertad por cualquiera de los beneficios establecidos en la ley, ya sea durante el juicio penal o después de dictada la sentencia, la sentencia definitivamente firme durante los 10 años siguientes. 5. Tenga responsabilidad en los hechos que originaron la aplicación de medidas administrativas, la intervención o liquidación de las empresas en las que se encontraba desempeñando sus funciones, previa demostración de su responsabilidad sobre los hechos que dieron lugar a las situaciones antes referidas. 6. Durante los 10 años siguientes a la fecha de la decisión. 6. Le fue revocada la autorización para operar como intermediario a la actividad aseguradora o auxiliar de seguro, por haber actuado en complicidad con las empresas de seguro, de reaseguros, de medicina prepagada, las administradoras de riesgo o las financiadoras de primas o de cuotas para perjudiciar a los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados, por disponer en cualquier forma el dinero recaudado en su gestión o por no haberlo entregado a los sujetos regulados respectivamente dentro de los laxos correspondientes. 7. Durante los 10 años siguientes a la fecha del acto de revocación de la autorización. 7. Numeral tercero. Es decir, un ladrón que haya sido condenado por ladrón no puede ser miembro de la junta directiva. Pero una persona que haya sido condenada por homicidio preterintencional o homicidio culposo si puede ser miembro de toda esa, si puede estar amparada por ese artículo, artículo 15. O un terrorista, por ejemplo, una persona que haya sido condenada por terrorismo. Yo diría que violitos graves de carácter penal. Igual con respecto... Perdón. Diputado Lobo. Y también respecto a los delitos por corrupción, propongo que se coloquen delitos graves. Agregada palabra grave en el numeral 3. Perdón. Me dice el numeral 3. En el numeral 3, colocar... ...haya sido objeto de condena penal por delitos graves. Porque estamos favoreciendo los delitos... O sea, estamos penalizando los delitos contra la propiedad, pero los delitos contra las personas no. O sea, pueden matar a una gente y no importa. Delito de la corrupción... Diputado Torrea. Habría que ver acá. Presidente, el ordenamiento penal recoge todo lo que hemos hablado. Delitos de carácter penal. Ya está. Si le buscamos accesorios, vamos a encontrar apartamentos vacíos. Gracias. Adelante, diputado Lobo. Sí, había que ver la calificación... ...haya sido objeto de condena por delitos graves de carácter penal. Propongo. Como redacción. No, haya sido objeto de condena por delitos graves de carácter penal. Pero los delitos son de carácter penal, presidente. ¿Cómo? Los delitos son de carácter penal. No. Haya sido objeto de condena por delitos... Haya sido objeto de condena por delitos graves de carácter penal. Los delitos de carácter administrativo... ...en derechos psiquiátricos se enseña eso. Primer año. Por delitos graves... Ok. Ah, sí, de acuerdo. Bueno, lo agradamos. De acuerdo. Haya sido objeto de condena por delitos graves de carácter penal. Rondero. Presidente, la redacción del artículo está bien con el encabezamiento. Porque dice... Haya sido objeto de condena penal... Y yo tomaría la segunda parte que usted sugiere de por delitos graves. Porque una persona que haya sido condenada por unas lesiones personales leves... Por un... Sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces sería solamente... Todos los delitos son penales, para empezar. Entonces hay que decir... Haya sido objeto de una condena penal por delitos graves. Y no solamente los de la propiedad y corrupción que establece el artículo hasta ahora. Haya sido objeto de condena penal por delitos graves. Coma. Delitos de corrupción o los ilícitos financieros... Delitos graves de corrupción o los ilícitos financieros previstos en la legislación de la República. ¿Vicepresidenta? Bueno, presidente. No, que solamente con el enunciado, como usted mismo lo ha sugerido... Haya sido objeto de condena penal por delitos graves. Eso encierra todo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Haya sido objeto de condena penal por delitos graves. Coma. Mediante sentencia definitivamente firme. Coma. Durante los 10 años siguientes. Puedo someter en consideración el artículo con la siguiente redacción del numeral tercero. Haya sido objeto de condena penal por delitos graves. Coma. Mediante sentencia definitivamente firme durante los 10 años siguientes. En consideración el artículo 15 con la modificación realizada. La que usted es de acuerdo, manifestado con la sal de costumbre. En contra, aprobado el artículo con la modificación establecida. Siguiente punto, subsecretaria. Dije ciudadano diputado Ramón Lodo, su despacho. Bueno, presidente, queremos solicitar el diferimiento de la discusión de la ley para la próxima sesión. En consideración de los honorarios diputados, quienes estén de acuerdo con el diferimiento de la discusión en segunda instancia de esta ley, si vayan a manifestarlo con la sal de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados por el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Bueno, cuando el reloj en Caracas, Venezuela, marca las 2 y 12 minutos de la tarde, acaba de terminar de manera oficial esta jornada parlamentaria, esta sesión ordinaria que ha sido convocado por el cuerpo legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Se acaba de diferir de manera oficial esta segunda discusión del proyecto de ley de la actividad aseguradora. Ha sido, recordemos que fue aprobado en primera discusión el pasado 25 de enero y era también, había estado acordada para que sea discutida el pasado martes, sin embargo, fue movida para hoy como punto único. Ha sido o ha quedado hasta la mitad de discusión. Recordemos que este instrumento legal, según lo decía el diputado Ramón Lobo, esta ley tendrá como objetivo adaptarse a los nuevos cambios que amerita el desenvolvimiento del sector asegurador. También decía que el instrumento legal debe estar acorde a las políticas de prevención, de inclusión, equilibrio y supervisión eficientes con principios éticos y morales. También sumaban algo muy importante con respecto a este instrumento de ley, específicamente en el artículo 15, que condena y tendrá como condenas penales por delitos graves hasta más de 15 años. Esto es lo que ha sido noticia. Hasta el momento ha quedado a mitad esta segunda discusión del proyecto de ley de la actividad aseguradora y ha sido convocado a una nueva jornada parlamentaria el próximo martes. Dos y trece minutos, hora local en Caracas, Venezuela. De esta manera despedimos esta transmisión. Dos y trece minutos, hora local en Caracas, Venezuela.